¡Suscríbete al canal! Y me encuentro con este libro, Poesía por Sweetheart Esto va a ser horrible No sé si esto va a hacer continuar la historia, espero que sí Llevo aquí como 20 minutos buscando Así que vamos a darle Ah, un día, y un día fue, qué lindo día Ok Pues... Les dije que no iba... Que cuando llegara a un lugar... Vuelvo, ya vuelvo O reinicio y aquí no pasó nada Ok, estoy aquí de vuelta Cambié el liderazgo a Hiro Iba a comprobar otra cosa, pero luego hay una cigüeña A la entrada del elevador que me dice que esto va hacia la cámara real Pero también me dice que no pasar a menos que se trate de un pretendiente escogido a mano Por Sweetheart Y Sweetheart eligió a Hiro Así que... Esto es distinto Bueno, esto es incómodo Igual Las cámaras Ah, no, no sé qué va a pasar Espero, 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 por favor Que esto sea Espero que esto sea Me cago en todo Vaya, vaya Bueno Esto es una sorpresa Resulta que todo Ah, sí Esto ya lo sabíamos Está todo hecho en un aspecto odioso No sé qué hacer No quiero mirar una guía Mierda No quiero mirar una pinche guía de 10 ¿Acaso es entrar Varias veces en el elevador? La foguera Oiga, 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 oiga Estuve ahí Me vieron llorar un rato La foguera ¿A dónde lleva esto? ¿Vamos? A ver, a dónde yo Ah, es la foguera A ver, de nuevo Pero vamos a ver ¿Alguno de estos va a reaccionar? No Ok, voy a salir Voy a volver a entrar No A lo mejor tengo que cambiar de piso Ya, ya, ya La wea aquí La wea aquí Es que aparecen Las cámaras Es que al parecer Esto cambia cuando Cambio de piso No sé No sé Ah, hago una cosa ¿Eh? Ah Amori ¿Puedes hablar con esto? No No puede La foguera O sea, abajo No sé No sé Si estoy haciendo lo correcto Estoy perdidísimo Posiblemente Esto sea simplemente Algún Y ya no hay nada Ya no sé Qué hacer, loco Ya no sé Ya 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 no sé Qué hacer He revisado Los calabozos Solo hay un Una celda Que no puedo entrar Que a saber Cómo se entra ahí ¿Y tú quién eres? Ah Ok A lo mejor Esto no es nada También No sé Y otra vez No hay nada Ok Volveré Cuando revise Otra parte De este castillo O me rinda Y vea una guía Lo que pase primero Hasta otra Uy 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 Espérate 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 ¿Qué está pasando aquí? Ya va Pide a Pide a los invitados menores Que te sigan Y tráelos a mí ¿Puedes hacer algo tan simple, no? Ok Ah Bueno Malo ¿Qué es lo que se hace? ¡Vamos a trepido a ser mi esperado! ¡Soy invitado! ¿Quieres pedirle a este brote de tierra que te siga? Sí ¿Qué estás haciendo? Ese brote de tierra es... Es un estimado invitado No es un... Ah bueno Ah Ah, brote rosado Ok Tal vez alguien más encantador Podría cambiar su tono Brote rosado Ok, solo los brotes... Tengo que invitar a todos No sé qué está pasando, no leí Los otros, porque pensé que me iba a dar Otra vez con la tunda de... Ok, 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 estamos avanzando Estamos avanzando ¿Cómo se atreves a...? ¿Qué? Sí ¿Qué estás haciendo? Ese brote de tierra es un estimado invitado ¿Puedes hablar más alto, hijito? No te oigo Tal vez alguien más encantador podría cambiar su tono Amigo Amigo Hiro Es tu turno Saludos mi estimado invitado Mi estimado invitado Por favor, sígame Ya que su presencia es requerida urgentemente Ok ¿Oh? Solo quería ver a... mi único hijo Saludos, estimado invitado. Por favor, sígame, ya que su presencia es requerida urgentemente. Ok, va a ser todo lo mismo, ¿eh? Ok, claro que lo es. Venga, tú también. Ok, 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 ok. Estamos avanzando. No sé qué rayos estoy haciendo, pero estamos avanzando. Ajá. Otro más. Joder, cuántos brotes. Otro más. Venga, venga. Estamos off fire. Son los que son de otro color. Sí, esto es racismo puro y duro, pero mira. Por fin. Por fin. Venga. Tú. Ajá. Este es chico grande. Este es chico grande. El plan se ha acabado. Misión. ¿Qué? ¿Qué? Me falta el de allá abajo. Bien. Por supuesto, el personal es maravilloso aquí. A ver, ¿hay alguien... algún brote que me ha faltado? Sí, ese es el de allá. Sí, ese es el de allá. Y el de allá arriba. Y la de allá arriba. Uy, ¿por qué tengo que irme? ¿Estoy finalmente en el centro del escenario? No sé. Ah, mira, aquí hay uno. Está bien. ¿Qué tengo que irme? Sí, ese es el de allá arriba. ¿Hay algo? Sí, ¿èчивésse? ¿Qué? ¿Nosotras? ¿Qué hacéis? De acuerdo. ¿Que hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Otro brote de otro color... No, no hay otro de otro color, solo quedaron los rosas. Espléndido, sabía que lo llevabas dentro. Ahora por fin podremos deshacernos de estos huéspedes. ¡Guardias! ¡Acompañen a estos brotes de tierra a la mazmorra! ¡Oh! Y eso lo soluciona. Esos invitados no rosados no volverán a ver la luz del día. ¡Hostia! ¿Qué acabo de decir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! La vida es así. A ver... Faltaría a Oubrey que hiciera algo, ¿no? Eh... Aquí no parece haber nada. No estoy seguro. Cada uno hizo... Bueno... Hero hizo dos tareas. Aunque siendo sincero... Hacer, hacer... No hizo mucho... El... Mierda, otro combate. Ah... Van a ser cuatro combates, ¿verdad? Ah... Entonces el siguiente... Es... En la pista de baile. ¡Auto impostores! ¡Sé lo que son! ¡Y no son brotes de tierra! Mmm... Te estarás preguntando cómo soy capaz de saberlo. Verás. Soy el hijo del legendario guerrero Sir Máximo, segundo y nieto de Sir Máximo. Puede que hayas derrotado a mi padre y a mi abuelo. Pero eso... Solo... Ha alimentado mi rabia. Y mi sed de venganza. Con mi impresionante linaje. Y mi padre y mi abuelo a mi lado. Saldré victorioso. Y vengaré a mi familia. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí, estoy grabando. Bueno, venga. El nieto. Ay, Dios. Venga. Si le doy... Tristeza. Si le doy tristeza, con Javier me lo puedo mandar a la chingada, pero... Aquí es donde viene siempre la duda. Pero, 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 pero... Ubrey... Ahora puede hacer felicidad a varios miembros del equipo. Así que... Yo creo que... Actúa primero. Un ataque que es más fuerte cuando Mori está feliz. Este está de puta madre. Pero, por ahora, esto. Habilidad. Una... Pirueta. Ubrey ataca al enemigo y se vuelve feliz. Hace a Ubrey y a un amigo felices. Eh... Eh... Tu... Molesta... A... Y... Tu... Y... Tu... Reduce el ataque del enemigo. Echola, ecola. Echola. Jajajaja. Vuela. Se siente enfadado, ¿sí? Es lo que hay. Au. Bueno, si, Javier. Si, o... Puedes hacerlo. Ahora, habilidad. Algo de suerte. Habilidad. Eh... Pirueta. Habilidad. Habilidad. Flexionar. Habilidad. Habilidad. No. Ataca. ¡Toma! 100, Luis Vigo. ¡Papá! 19 no le hace mucho. 27 Estas Estático Estasiado, mejor dicho Ah, hay que curar a Ubrey Habilidad Contraataque Espíritu Habilidad Rebote Habilidad Habilidad Cocinar Toma 170 No, no puedo permitir Que las muertes de mis padres Y de mi padre Y de su padre Se hagan en vano Vamos Wii Que si Que van a ser en vano Y nadie te va a extrañar Algo de suerte Pirueta Rebote Rebote Ataca Oh, fallo Creo que es la primera vez que Omori falló su ataque fuerte O 28 Puedo hacer una más Tu ataca normal Tu flexiona Y tu Dale Un poco de T A Ubrey 108 Venga, venga, venga Venga, venga Uff Hostia Ataque definitivo Aaaaah Hijo de perra Y si Y segui Y segui atacando 163 Con eso deberia bastar Padre Abuelo Lo siento Te he fallado A la mierda Chico Ya que no pintas nada Jajaja Oh, dios Omori sube al nivel 16 O Ubrey sube al 15 Kel sube al 15 Hero sube al 15 Vamono Y ahora me tengo que curar Y me imagino que el siguiente evento sucederá Oye Yo soy o parece más tranquilo de repente No me No había antes una multitud de brotes de tierra en la entrada No los veo por ningún lado Debe haber salido finalmente al exterior Sigamos Sigámoslo, Omori Tal vez puedan sacarnos de aquí Bien, eh Primero lo primero Hay que curarnos porque seguro viene la switcher Coño Espérate que Me puedo curar aquí en la fuente, no? Te gustaría Eh Ehh Ah 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 Bueno A poco ni quería Jajajaja Eh 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 Vamos a por Mari Que nos cure Guardamos la partida Y seguimos Por fin Joooode La madre que mi rey mi operaron ¡Gracias por ver! Es muy fuerte, muy fuerte. Hay que usarla mucho, más que tristeza. Estamos en la viúl de la felicidad. Sí, ya no está dando muy tiempo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La luz del día. ¿Qué mierda está pasando aquí? El sonido está muy distorsionado. 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 ¡Vámonos! A investigar esta nueva zona. El jardín. ¿Quieres tomar té con tus amigos? Sí, ¿por qué no? ¡Qué bonito! ¡Ah, pero no cura! Una estatua impresionante de Swisher arroja una sombra incómoda sobre el jardín. Mierda. Esa es... ¿Cuál es la contraseña? Nada. ¿Usted dijo nada? ¡Mal! ¿Cuánta habilidad me quitó? ¡Hijo de... ...de... ...perra! Ok, necesito saber la contraseña. Necesito saber la... ...contraseña, ok. Una trampilla. Primero investiguemos por acá. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Eso duele! ¿Están bien? ¿Todas están bien? ¿Qué ha pasado? Esa planta de Swisher acaba de disparar un láser... ...hacia nosotros. Tiene que haber una manera de deshacerse de estos tipos. ¿A ver? ¿Está bien? Ah. Ok, todo lo que tenga una... ...algo... ...parecido a Swisher... ...hay que... ...esquivarlo. Por ahí no puedo ir. Ah, por acá. No, espérate. No, no. ¡Ah! Vamos. Vámonos. Venga. Hay un tipo con una espada ahí. Ah, mierda. No puedo cruzar para allá. Está un poco... ¿Qué? Está bien. Sweetheart, tú lo pediste. Ah, demonios. He fallado. Ah, tonto, Kel. No vas a derrotar a nadie tirando así. ¿Por qué no intentas apuntar por una vez? Ah, apuntar. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Incluso tú puedes apuntar, Kel. Muy bien. Daré lo mejor de mí. Ok. Uno. Ok. Otra vez. Toque. Venga ya. Vámonos. Peque, no... Ok, ¿ya puedo ir por acá? ¿Dale ya lo que ves? No. Wow. ¿Puedo apuntar hacia atrás? 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 Estatua de Switcher para desvelar el túnel secreto. Naturalmente, como parte de la élite elegida, se me ha dado la responsabilidad de vigilar la tercera de las cuatro. ¿Quieres saber la contraseña? Oh, no, lo siento. Se supone que no debo decirle a nadie. Ah, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente, realmente lo necesitas? ¿Realmente, realmente, realmente lo necesitas? Supongo que no tengo otra opción, entonces puedes tener que, pero tienes que prometer que no se la dirás a nadie más. Pues júralo con el meñique. ¡Qué meñique! Sí. Y listo. Me preocupaba que fueras alguien de poca confianza. Ahora, acércate. Ah, ya va. Tengo que anotarlo en alguna parte. Papel. Necesito papel. Aquí hay un papel. Lápiz. ¿Bolígrafo? ¿Y la contraseña cuál es? Acércate más. La contraseña que se me ha confiado es... ¡Rellena! Ok. Es la tercera. Es la tercera contraseña. ¿Lo has entendido? Prométeme que no se lo dirás a nadie, ¿vale? Ok. Esa es la tercera contraseña. Vámonos a la trampilla esa. A ver qué es lo que tiene. A ver qué hay aquí. ¡Coño! ¡Mari! ¡Mira tú! Pero no me gustan los pepinillos. Mira, aquel. Ah, sí, pepinillos. ¿Te gusta comer? Sí. ¡Te los comes y punto! Que no estamos aquí... Que estamos aquí... Con poca vida. Vamos a guardar. Guardar. ¡Bien! Ahora, volvamos. A ver... A ver... Eh, no. Es... Kel. Mmm... Aquí hay un problema... Bueno, no. No hay un problema, no. ¡Miela! No nos hicimos daño. A ti. Y... A ti. Ah no, al frente No, no llega No llega porque Para ese necesito ir acá Ya está Bien Esto es mi Rueda de queso Vamos a liberar esto Hay cuatro contraseñas Carol la ilustre Hay cuatro contraseñas Que hay que decir a la estatua de Switcher Para desvelar el túnel secreto Naturalmente Como parte de la elegida Se me ha dado la responsabilidad De vigilar la primera de las cuatro De las cuatro Es un hermoso día en el jardín ¿No es así hermano? ¿Vieron hermanos y hermanas? Ah Dice que te gustaría saber la contraseña Me disculpo Me temo que eso no No es de mi incumbencia ¿Qué? Aunque Supongo que es algo Algo sabroso Blanquecino Y en forma De cubo Puede Hacerme cambiar de opinión Dar a Carol La ilustre Un tofu Bueno Tengo un huevo de tofu Así que Oh Delicioso Irresistible tofu Supongo que podría Dejarlo pasar Por esta vez Ahora Acércate más A ver La contraseña Es Sí 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 Dímelo Es la primera Dulce Ok Dulce ¿Estás haciendo trama? Cállate ¿Lo haces en trama? ¿Lo haces en trama? ¿Pero no te viene Que es solo Dejando a nadie Ah tú tranquila Que nadie más Lo va a saber Este lugar Va a desaparecer ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver Pinche guardia Vamos para acá Al otro lado ¿Qué coño Le estaba pasando A ese caballo? No puedo ir por aquí Vamos para acá No hay entrada No hay entrada Por ahí Bueno Vamos por acá Y ya está Muy bien ¿Qué es lo que Acontece por aquí? Hay dos estados Que hay que derribar Mierda Tres No se puede hacer Desde acá Venga 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 Que él Pum Ya Venga Me estoy cuestionando Si de verdad Vamos a poder Vencer a Switcher En este capítulo Pero Yo creo Yo creo Si soy rápido Podemos llegar A Switcher En este capítulo Si no Me trabo Claro está Es Limonada Bien Ahora Hablemos Con el Tercer O el Segundo Brian El Distinguido Hay Cuatro Contrasellas Que hay Que decir En la Estatua De Switcher Para Develar El Tón Al Secreto Naturalmente Como parte De La Élite Elegida Se me Ha Dado La Responsabilidad De Vigilar La Segunda De Las Cuatro Ok La Segunda Dices Déjame Prepararme Quieres Saber La Contraseña No tan Rápido Amigo Tengo Que Tengo Que Decir Eres Muy Alto Para Hacer Un Brote De Tierra ¿Cómo ¿Cómo Puedo Saber Si Realmente Eres Una De Las Criaturas Más Intelgentes Y Majestuosas ¿Crees Que Revelaría La Contraseña A Un Espía Potencial No Me Haces Reír Si Estás Tan Segundo Que Eres Un Brote De Tierra ¿Por Que No Lo Demuestras Te Diré La Contraseña Si Puedes Adivinar En Que Estoy Pensando Ahora Mismo Switcher Oh Estaba Pensando En Toff Pero ¿Sabes Que? Tienes Razón Deberías Estar Pensando Absolutamente En Switcher Tal Vez Seas Aún Más Brote De Tierra Que Yo Me Disculpo Por Haber Dudado De Supongo Que Hay Todo Tipo De Brotes De Tierra Por Ahí Ahora Acércate Más La Contraseña Es Esta Es La Número Dos Dona Una Dona Uy Se me Antoja Una Dona Muy Bien Dulce Dona Rellena De Que Eso Eso Es Lo Que Dice Me Falta La Número Cuatro Que Está Abajo Lo Has Entendido Prometeme Que No Se Lo Dirás A Nadie Todo Tranquilo Que Nadie Se Va Enterar Todos Van A Morir Jajaja Pienche caballo De Mierda Bien Vámonos Vámonos What? Este? Ah Ya Ok Por acá Este lugar Oh Una trampilla Donde lleva Esto Que? Ay Los Osos No No Definitivamente No Hay Hay un montón De Sandías De Varios Colores Ahí Pero Definitivamente No Me van a Reventar Enseguida Que Abra Esa Puerta Ok Hay Una Ya De La Que Hay Que Derribar Vamos A Ver Esto Bien Vamos Por La Sandía Esa Ok Tomate Seguirá Hay Hay Un montón De Cosas Que No Seguirá Pero Están En Inventario Clásico Hay Cuatro Contra Helen La Calamitosa Hay Cuatro Contriseños Que Hay Que Desele A La Estatua De Switcher Para Develar El Tunio Secreto Naturalmente Como Parte De La Elite Se Me Ha Dado La Responsabilidad de vigilar la última pero se supone que tengo que guardar esta contraseña supersecreta y todo eso no pero como se trata de comida como se trata de comida ahora solo pienso en comida todo el tiempo me da tanta hambre se que se que he empezado a masticar la hierba para frenar mi apetito puedes creerlo debería empezar a dar comida a los guardias de por aquí y además qué clase de contraseña es jalea de todos modos vaya por dios jalea dulce dona rellena de jalea es una rica dona la verdad la verdad no es como si el estúpido nombre de cariño que el tipo raro azul siempre llamaba su chero o algo así por favor eso no es ningún secreto cualquiera podría adivinarlo siempre así era como le decía el chico el chico capitán espacial a sweethear vaya por dios el juego ya me lo había spoileado anteriormente debo que tomar el bolígrafo que se acerca y esto cualquier cualquier podría de no siempre andaba por aquí y actuar como pareja llamándose así de un lado al otro viciéndose cosas como por qué no me pides matrimonio todavía y lo siento mis amigos no prueben nuestra relación todo el tiempo ¡Ugh! ¡Está molesto! Pero sea como sea todavía estoy atrapada aquí guardando las contraseñas de esos otros tres guardias esos tipos no podrían guardar un secreto ni para salvar sus vidas ¡JET! Así es procúrate de mí procúrate de mí si quieres a ver si me importa aquí estoy atrapada en este en este celebratorio rincón del jardín guardando la palabra jalea de todas las cosas ¡Cielos! Bueno Bueno Esta está resentida Pues ya tenemos las cuatro palabras señores Se viene combate Se viene Y voy a guardar la partida porque yo me conozco y ese caballo ya me tiene harto De verdad me tiene harto tapando la la hueá esa Guardo la partida y meto la contraseña No necesariamente en ese orden pero bueno Vamos a guardar Si Y que sea lo que Jesus Christ quiera Caballo no Vamos a ver Una estatua impresionante de Swisher arroja una sombra incómoda sobre el jardín Muy bien La contraseña ¿Cuál es la contraseña? Es Dulce Y Dona Y Rellena Y Estatua de Jalea De Jalea ¿Dijiste Dulce Dona Rellena de Jalea? Hmm Bien Sigamos Oh Dios ¿Qué es todo esto? Los regalos sin abrir están esparcidos por el suelo ¿Por qué está temblando el suelo? Una carta Querida Swisher Te amo tanto Tengo Algunos hijos Y vivamos El resto De nuestras vidas Juntos Me gustaría Eso mucho Gracias Wow ¿Y esto qué es? Cubos de pintura Más regalos Más Wow Wow Tengo algunos productos Por ahora Voy bien Ah Si Pepinillos Seguiría Cubrémonos Porque lo que se viene Va a ser feo A ver No puedo Ir Ah Si Si puedo Oh No 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 Una mierda Que me voy a enfrentar A ese oso Ese Benche Su madre Una Mierda Dos Ah Que van a lo mismo Jeje Es la sexta Si me la ponen aquí Es que ya lo que viene Es el jefe Así que Este regalo Está como suelo Vámonos Ok Ok Por fin Hemos conseguido salir ¿Qué pasa con Con todas estas Decoraciones? Parece que alguien Está a punto De casarse Espectaco Está a punto De comenzar Escondámonos La boda La boda La boda Jejeje Ya me se me está ocurriendo Una miniatura Graciosa Bienvenidos todos Bienvenidos todos Hoy En una ocasión Muy Trascendental Tras Cuarenta y dos Temporadas De la búsqueda De corazones De Switchhair Ha llegado el momento De emitir Nuestro último Episodio Ah Ha Ha sido Una carrera Esplendorosa Gracias por toda su audiencia Desde que estamos al aire Hemos buscado rigurosamente Un pretendiente perfecto Para nuestra querida Switchhair Y cada vez Lamentablemente Switchhair No pudo encontrar Su verdadero amor Por esta razo Pero esta vez Creemos que Que realmente Nos hemos superado No jodas que Este es El momento Para acabar Con todos Los Todos los momentos La historia Comienza aquí Bajen las luces Por favor No jodas El episodio final Comienza ahora Comencemos La boda Ajá Por favor Bienvenidos Bienvenido Al pasillo El pretendiente perfecto De la Novia ¿Quién va a ser? No jodas que va a ser Quien creo que es Ajá Un pastel grande ¿Ah? ¿Qué? ¿Co? Si es cierto Ahora lo ha visto Todo La respuesta Ha sido Obvia Todo el tiempo El único pretendiente Suficientemente Magnífico Para Switchhair Es la propia Es la propia Switchhair Vaya por Dios Se Silencio Comencemos Comencemos La ceremonia Ok Allá va Que no nos vean Que no nos vean No nos vean Que no nos vean Que no nos vean No nos vean No nos vean Pues nos vean Kel, ¿por qué? La salida estaba a cuatro metros de distancia. Cuatro malditos metros de distancia. ¡Y la cagas! No te rías, Kel. Yo en realidad me siento mal por ella. ¿Ahora alguien se opone a este santo matrimonio? Habla ahora o que calla para siempre. En este caso, por el poder que se me ha sido conferido, te declaro suiter y suiter. Ahora puedes besar a... ¡Objeción! ¡Deténgan esta boda inmediatamente! No sé quién está hablando. Es... ¡Oh! ¡Qué cojo! Primero Kel, y ahora tus... ¡Niñas! ¡Déjala en paz con Toe! ¡No hagas esto, Sweetheart! ¡No, déjala! ¡Ella es una egolomaniaca! ¡Una psicópata! ¡Déjala en paz! ¡Esta boda es una farsa! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Pero déjala! Amarse a sí mismo es una cosa, pero esto es llevarlo demasiado lejos. Mira, yo ya... Va a haber un combate, así que me voy a preparar. ¡No! ¡Usted otra vez! ¿Cómo se atreven a poner un pera aquí? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Sweater! ¡Estás cometiendo un error! ¡Qué error, Nicocho Cuarto! ¡Ella se quiere a sí misma! ¡Déjala! No puedes casarte contigo misma ¿Quién dice? Ese Mori hablando de ¡Colísimo y tu madre! ¿Hay alguien ahí afuera para ti? Posiblemente, tal vez Lo sé ¡Obrei! ¿Qué estás haciendo? ¡No vas a... ¡Nos van a mandar armas, morra de nuevo! No entiendes nada Fanático de... Fanática de Hiro Alasa Una vez fui una joven princesa Yo también pensé una vez Que había alguien por ahí Para mí ahí afuera en el universo Pero eso de... Está todo en el pasado ahora Ya no creo en el amor verdadero Nunca más amaré a nadie más La única persona que voy a amar A partir de ahora es a mí misma Ahora, guardias ¡Atrápenla! ¿Qué? Hiro ¿No crees que sea una buena idea? ¡Suitger! ¡Escúchame! No tienes que hacer esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Podría ser? ¿Hiro? Mi Hiro ha venido por mí ¡Vamos a combatir! Ah, mi dulce Hiro Sabía que no me dejarías sola así ¿Cómo me influyes con tus palabras? Aunque lo nuestro haya terminado Mi corazón no te ha olvidado Te daré una última oportunidad Cásate conmigo, Hiro ¡Ahora mismo! ¿Cómo se ha ido a la mierda esto, verdad? Hazlo Y te dejaré vivir a ti y a tus fans ¿Espera qué? No puedo hacer eso ¡Es una locura! Ay, Hiro Así no se trata a una mujer Sobre todo a una psicópata ¿Qué es esto? ¿Me rechazas? ¿Otra vez? Sí, sobre todo cuando la han rechazado dos veces Pero... ¿Cómo es posible? Yo... No... Entiendo Uy, 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 uy Se le zafó un tornillo Y nosotros estamos En la mira de ese... De ese cañón Sí, sí Sí, sí Ah Ahora lo has hecho Sí Ahora lo veo con claridad Lo admito Me equivoqué contigo, Hiro Pensé que eras un compañero digno Pero Parece que estás celoso de mí Como todo el mundo Sí Debe ser eso Mi aspecto deslumbrante Que casi me ciega De mala manera Mi encantadora sonrisa Mi personalidad graciosa Debe ser tan difícil para ti incluso Estar en mi presencia Bueno No hay que desesperar más Acabaré con tu sufrimiento Personalmente Inicia este combate Adiós miserables peones Te encerraré En la mazmorra para siempre Sweet Hearn Señores Aquí está el combate Muy bien Vamos a aplicar El combate La habilidad especial Apuñalad Apuñalad Sweet Hearn Espíritu de equipo A Omori Bueno A Omori Tú le vas a molestar Más de lo que ya está Y tú le vas a bajar La Hostia Que tanto le vas a el ataque Se ha enfadado Ok Puedes hacerlo Vamos Mi giro Tu sonrisa encanta mi corazón Me hará La aremia Habilidad Algo de suerte No le he quitado nada Pirueta No Pirueta Vamos a flexionar un poco Y vamos Y vamos a Bajar aún más el ataque 137 Bien Más ataque Menos ataque Mejor dicho Yeah A ver Con qué Ay no Mierda Necesito a todo el equipo Para hacer esto Tiene un efecto calmante No Tú vas a atacar Habilidad Algo de suerte Joder Esto va a estar Bien feo Snack Mermelada Vital Habilidad Cocinar No puedo dejar Que Mori muera 136 Y ata Bien Y en este turno Se cura Kel Bien Vamos a Luchar Con Todo Algo de suerte Habilidad No Snack Vamos a curarnos Todos Sin curación De la virgen Tengo una de esas What? Ah Ok Ah ok 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 Habilidad Rebote Habilidad Cocinar Para mí Estoy esperando Oye Bien Todos lo hemos curado Bien Todos lo hemos curado Ah Ah claro La pizza La pizza es para Todo el mundo Coño Bueno No importa Algo de suerte Habilidad Espíritu de equipo Para Amor y yo Habilidad Rebote No rebote No rebote Hay algún juguete Que le pueda hacer daño Canicas Reduce la velocidad Bien Y tú Vas a comer un snack Que te va A Dar Jugo Tomate Uno Esto Esto mismo Es un desprodicio Corazones Pero Es lo que hay No tiene sentido Tontos No pueden apagar Mi energía positiva Oh Switcher se volvió feliz Ya no puede estar triste O enojada Oh No la coló No la coló No la coló No la coló Ok Tengo que Poner triste A todo el equipo Tengo que poner A todo el equipo Triste Habilidad Poema triste A Kel Habilidad Bueno Más bien Snack Que Omori No se nos puede morir Este es para Para todos los amigos Soda Estos son jugos Waffles Nachos 75 corazones Me sirven Eh B-b-b-b-b Habilidad Flexionar Habilidad Bueno Atacar S 56 B-b-b-b-b-b Em τις Am Teste a todo el equipo, porque si no, esto no va a salir bien. Ya no tengo jugo. Eso no es bueno. Snacks. 50%, 60%. Tengo uno de estos. Melojo Tom. Me sirve. Habilidad. Espíritu de equipo. Habilidad. Rebote. Atacar. 140, toma. Me cago en esta mujer. Wow, wow, wow. Bien. Habilidad. Poema triste. A ti mismo. No es bueno que estés en ese estado. Quiero pensar. No es el que... Atacar. Está un poco difícil. Y cocina para ti mismo. Ok, no puedo... ¡Ay, yo! ¡Uf, menos mal! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Eh... Habilidad... Puñalada... Habilidad... Ya no tiene... No hay... Algo... Regalo... Inflige enfado a un... Amigo o enemigo... Inflige enfado... A todos tus amigos... ¡Woo! Esta... Coño... Hora del té... O Mori está deprimido... O Mori está deprimido... ¡Hostia, deprimido! ¡Deprimido! Ahora todo el mundo está... Está... En la misma página... A ver... No, fue más triste, ¿no? Eh... Acuñalar... Deprimido... Yo sé que estás deprimido, niño... Pero... Mira... Es lo que hay... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Tofu... Cinco corazones... Tengo dieciocho de esa mierda... Ah... Cómete un pan... Pancito... No estén triste... Coño... Uff... 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 Vamos, Amori... Vamos, Amori... ¿Cómo se... Se atreven a levantar los puños? Tontos... Deberían estar... Arrestados... Arrastrándose... De rodillas... Amori... Activa lo... Lo tuyo... Ciento... Ciento quince... Bien, bien, bien... Apuñalar... No... A ti... No te quiero feliz... No te quiero feliz a ti... Habilidad... Nada... Porque no... Veinte... Setenta y cinco... Limonada... Bien... Para detrás... Noventa... Venga... 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 Que la tristeza... Le gane a la felicidad... Oh... Mi belleza... Ay... Gracia... Es ilimitante... Y... Eterna... Es una pena... Que no puedan disfrutar... Por mucho más este... Tiempo... Switcher se volvió... Extas... Extática... Venga... ля... Ya... Pues... Parece que voy a tener que... Podemos triste... Poner a todo el mundo aún más triste... Pac de mermelada 100 corazones No, eso es un desperdicio 50% de los corazones Habilidad Molestar Rebote Atacar Venga, que ya está a la mitad Ya está a la mitad, señores Lo siento Pero el juego es así Habilidad Poema triste A Ubrey No puede, porque está deprimidísimo No puede, porque está deprimidísimo Hija de puta Y todo el mundo enfadado Vaya por Dios Ah, que tengo que atacar yo Oh Venga, que ya está deprimido Puesta deprimido Hago台 Es que se me olvida siempre que tengo que atacar con Omori para activar la habilidad especial. Mierda. 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 Sin todos los miembros del equipo no puedo activar la habilidad. Atacar. Snack. Mermelada Vital. Habilidad. Cocinar. Omori. No. Hija de perra. Hija de perra. Y tu snack. Mermelada Vital. Y giro. Me cojo en todo. No. Coño me dejo esta. No. 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 Mermelada Vital. Hay que curar al equipo. Si o si. Hay que curar al equipo. Hija de puta. No. El equipo entero está. Venga, Amori, ataca ¡Libera toda la energía! Veo que sigue en pie Las cucarachas son resistentes, supongo Switcher se ha convertido en una maníaca Ataque definitivo ¡Venga! ¡400 por ese buche! ¡65! Habilidad, poema triste ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Rebote! ¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! ¡No! 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 Es un problema triste. No, rebote. ¡Hola Virgo! ¿Perdí? ¿Quieres volverlo a intentar? Pues sí. ¡Perdí! ¡No! ¡De nuevo! ¡Lo teníamos! ¡Lo teníamos! Si me hubiera dado cuenta desde antes que Omori tiene que atacar normal para usar la habilidad especial ya estuviera derrotada. Pero no, no me acordaba. Porque es una cosa que no uso mucho. Ok. La estrategia. Ella se va a poner... extasiada, por decirlo de alguna manera. No sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver. Habilidad. Vamos a ponernos a todos Poema triste. A no ser... Juguetes. Juguetes. Ok. Tenemos esto. Esto puede ser de gran ayuda. Pero ahora mismo... Habilidad. Poema triste para mí. Habilidad. Pirueta. Habilidad. Flexionar. Habilidad. Sonrisa. 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 Bien. Au. No, no es mucho. Venga. Giro, mi giro. Tu sonrisa y todo eso. Habilidad. Poema triste. Habilidad. Habilidad. Pirueta. Habilidad. Habilidad. Rebote. Habilidad. Sonrisa. Y así disminuye aún más su ataque. 128. Bien. Hija de puta. Tontisce. Más... 63. Habilidad. Apuñalar. No. Anteantaque. El enemigo tiene En mira a U-Ray Si U-Ray es atacada Ella ataca Venga, un rebote tuyo 52 52 Una bajazo en los riñones Habilidad Fuema triste Para Omori Habilidad Espíritu de equipo Ambos Habilidad Rebote Y tu solo atacas Ok, con eso ya tenemos El papel de las mongas Tu ataca Tu dale un snack Nachos 75% Menos mal que tengo un montón de nachos Atacar Habilidad Sonrisa Menos ataque Menos ataque, venga Tengo que estar preparado Cuando Omori ataque Bien Libera la energía de la amistad No tiene sentido tontos No pueden apagar mi energía positiva Lo que tu digas Sweetheart se volvió feliz Ya no se puede Y eso va a estar en tu contra Hija de perra Los dos de arriba están felices Así que El ataque es No me siento Se atreven a levantar los puños Tontos Deberían estar arrestados Arrestándose a dos rodillas ¿Cuánto? La mitad de la vida Si hubiera Si me hubiera acordado De cómo lanzar Un ataque especial Ya estaría Ya estaría muerta Esta desgraciada Habilidad Poema triste Para ti Oubrey Habilidad Contra ataque Habilidad Rebote Y habilidad Atacar A Oubrey ¿No vas a atacar? Parece que no Oubrey No ataca Y se vuelve Extática Ahora Oubrey Lamentablemente Estás triste Lo siento Pero Así es El juego Déjame Enviarte Un Un Tomate Ataca Ataca Y Tú Cúrate Algunos 50 de jugo Está bien Vaya Bien 70 Vamos poco a poco Vamos poco a poco Bien 105 Habilidad Apuñalar Habilidad Pirueta La va a volver La va a volver feliz Pero mira No se puede Todo en la vida Flexionar Y ataca Ok Ok No fue Tanto Bien Bien 205 Por el Buche 101 Le acabo de meter 300 Así de nada A ver A ver Cuánta vida Tiene Ya 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 Casi Ya Casi Poema Triste No Apuñalar Habilidad Una Pirueta Bien Bonita Por favor Rebote Y Tu Ataca Au Ya No pude Con Nosotros 325 Veo Que siguen En pie Las Cucarachas Son resistentes Supongo Se convirtió En una Maníaca 37 204 73 Porque Bueno Estaba ya Feliz Le tengo Que Bajar Su Ánimo Nabilidad Pirueta Habilidad Rebote Ataca Ya Casi Estamos Ahí Ahí No Nadie Se ha Muerto Nadie Se ha Muerto Bien Estamos Ahí A puntito Toma 100 24 Oh Que pena Pues Ataca Umori Ataca Ya creo Que con esto Ya Ya estaríamos Ataca Con habilidad Por favor Hijo De Puta No Todo se está Empurecido Claro Que si Como si eso Te fuera a salvar 103 Si No Esto es Lo que ellos Llaman Derrota No Puedo Aceptar Esto No Aceptar Esto No Son Más Que Un Puñado De Campesinos De Poca Monta El grupo De Omori Salió Victorioso Toma 5800 Y 1376 Almejas 17 17 Uh Mata Humor Mmm 17 Ricochet 17 Uh Mermelada Uh 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 Eso es para Revivir ¿Verdad? ¿Cómo es Posible? U-Ustedes Todos ustedes No son Nada ¿Cómo se atreven A desafiarme? Tírenlos A la mazmorra Guardias Guardias Se acabó Switcher La boda Se cancela No No puedo Aceptar Esto No Déjame En paz Es ¿Quién creo Que es? El capitán Chico Espacial ¿Verdad? Sí Es él Mi Sweet Oh Mi Sweet Estoy Tan aliviado De haber llegado A tiempo Debes Detener Esta locura De inmediato Capitán ¿Capitán Chico Espacial? Tú Tú Idiota Pensé que Te había dicho Que no volvieras A mostrar tu cara Adelante de mí Oh Sweet Mi Sweet Mi dulce Redona Rellena De jalea Por favor Mira en tu corazón Y dime otra Dame otra oportunidad No debería haberte Hecho esperar Todos Todos esos días ¿Qué tal? Uyuyuy Windows ¿Estás instalando En serio Ahora? Bueno Tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo se puso Siento no haber hecho Esto antes Qué bonito Cásate conmigo Cariño Aquí mismo En este mismo escenario Oh Dios mío Esto Todo esto Es tan repentino Qué 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 romántico Brote de tierra Mike Te ordeno Que nos casemos Inmediatamente Sí Inmediatamente Mi señora Queridos hermanos Estamos reunidos Aquí hoy Olvida las formalidades Mike El lo peor verdadero No puedo esperar Sí Mi princesa Por el poder Que me ha sido Conferido Los declaro Sweater Y marido espacial Ya puedes besar A la novia La censura Viajamos juntos Por el universo Y dejemos Todo esto Atrás Sí Sí Mi marido Iré a cualquier sitio Sí Sitio Siempre Que sea Contigo Déjanos Déjanos despedirnos Mi switcher Llevamos demasiado tiempo Separados Ven Mi nave Nos espera Sí Por supuesto Querido Pero primero Hay una última cosa Que debo hacer Brote de tierra Mike Pásame el botón Enseguida Mi reina Si está un poco lento Es que Windows Empezó A instalar Actualizaciones Como siempre Así que tengo Que guardar Ya 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 no necesitamos Todo esto Ya estoy lista Querido Por fin Podemos estar juntos Ven mi reina Nuestra carroza Nos espera ¿Y ahora qué? Demasiado Demasiado para un final feliz No creo que eso vaya a terminar bien del todo Sí, creo que esto fue una completa pérdida de tiempo El vínculo que te une a tus amigos se ha hecho más fuerte Los movimientos unidos han mejorado ¿Qué pasa? ¿Juego? ¿Juego? No, juego no, juego no, juego no No me hagas esto ¿Ya? Pero déjame guardar la partida aunque sea ¿Qué pasa, Omori? ¿Algo está mal? A ver Mari está por aquí, ¿no? Primero lo primero, hay que guardar esto Ah, no, nada de misiones secundarias, hay que guardar esto Que el PC se me está jodiendo con la actualización, la grabación, el juego Y toda la wea Ya está En fin, vamos a terminar esto rápido Espero que lo hayan disfrutado de ese combate doble Ah, soy imbécil Denle like ahorita si comparten y suscribanse si les gustó este contenido Pues sirve más y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Adiós Y chao